Con la construcción e implementación de nuevas plantas industriales en Oruro y Potosí, Bolivia ofertará al mundo una enorme variedad de fertilizantes para fortalecer la agricultura. Así lo dio a conocer el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú. La autoridad explicó que Bolivia cuenta con la materia prima y la tecnología necesaria para generar productos con valor agregado como fertilizantes, que son utilizados para desarrollar la productividad agrícola. En la actualidad, el país produce cloruro de potasio y uria en las plantas localizadas en Potosí y Cochabamba. De acuerdo a yacimientos de litio boliviano YLV, se trata de dos de las tres agrofertilizantes más demandados y utilizados en el mundo. Por su parte, el viceministro Echazú indicó que la planta industrial de cloruro de potasio, inaugurada en octubre del 2018, ya produjo 15.000 toneladas de este fertilizante, que es utilizado en el mercado nacional y exportado a algunos países de la región.